Pero mal correspondidos para ellos se llama Esa, Esa Pared. ¡Complacemos! Si pudiera estrecharte, sería tan dichoso. ¡Más fuerte! El mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros. Que me separa cada día más de mí. Esa pared que no sé para siempre. Debe caer por obra del amor. Esa pared que no sé para siempre. Será tan peligroso. ¡Arriba! Si tú eres mía. Si tú eres mía. Esa pared que no sé para siempre. Y debe caer por obra del amor. Y el grito de las chicas fronteras. Las horas de pensamiento es hoy en ti. Si las me quedas. ¿Cómo es posible que tú me comprendas? Cuánto te quiero y mi corazón será tan feliz. Esa pared que no sé para siempre. Esa pared que no sé para siempre. Y debe caer. Y por obra del amor. La ciencia y la guitarra. Alfonso Benílio López. Esa pared que no sé para siempre. Muchísimas gracias, Leo. Leo lo bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.